Este video yo lo estoy haciendo aquí porque yo tengo unos vecinos que me tienen en alto y unos vecinos se han compuesto con unos nacionales haitianos que me están haciendo la vida imposible ya yo he cansado que me tienen, me tienen en alto de hacerme eso ya yo quiero buscarle la forma de cómo yo voy a terminar de eso y mira tirando aquí agarraron me tiraron unos polvos blancos, unos maíz, unos maíz y unas plumas de gallina que ya es alto que me tienen ya yo estoy cansado y si yo encuentro uno de ese tipo de gente dentro de mi patio y yo agarro y hago una diablura ya tú sabes dale para afuera es alto lo último que me han hecho así que me han puesto a la cámara y ya de que te tiran la cosa pero por donde quiera mira hasta un pollo muerto que tiraron ahí mira eso fue fue una vaina como una vaina que me tiraron la gente ya es alto pero tú tenia que tenerlo ahí para que saliera en el video también para que dieran la evidencia yo lo que hice porque le tiré tierra porque eso no estaba viviendo demasiado y así sucesivamente viven que estirándome disparado que me tienen en alto ya estirándome disparado y se han compuesto el suelo con los vecinos que están aquí y yo no me meto con nadie porque yo lo que vivo trabajando y yo está en mi casa yo vivo en mi casa aquí y eso vive solo aquí y mira, yo tenía que ponerle un letrero, un 70 a la casa porque ya es alto que me alcanza obviamente ¿bien? pero que se debe darle el fin a él, darle partido América América